Interés General Podcast Conocé algo nuevo en 5 minutos Kikoff Este podcast lo presenta la Licenciatura en Comunicación Periodística de la Universidad Católica Argentina. Conocé más sobre la carrera en uca.edu.ar barra ingreso. UCA, tu casa de estudios. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Interés General. En este episodio de Kikoff vamos a conocer a los equipos con nombres más insólitos que han disputado la Copa Sudamericana. La primera edición de este torneo se jugó en el año 2002. Fue el campeonato que reemplazó a la Copa Mercosur y el primer equipo en consagrarse fue San Lorenzo de Almagro. ¡Pero se han perdido San Lorenzo campeón de la Copa Sudamericana! ¡Suscríbete! Haciendo un repaso cronológico, en la edición 2002 nos encontramos con la participación de 21 equipos. Formato ida y vuelta a eliminación directa. La particularidad fue que San Lorenzo, con su victoria 4 a 0 en Medellín, logró la mayor victoria de un equipo visitante en una final de cualquier competición organizada por Conmebol. En la edición de 2003 surge el primer equipo con un nombre llamativo, la Asociación Deportivo Pasto de Colombia. Sin pena ni gloria quedó afuera en primera ronda. Debe su nombre a la ciudad donde pertenece, San Juan de Pasto, en el departamento de Nariño. La 2004 nos regaló la participación del conjunto peruano Club Deportivo Coronel Bolognesi, que se llama así, en memoria del coronel Francisco Bolognesi, defensor de Arica en la Guerra del Pacífico. Para 2008, Perú nos brinda la posibilidad de conocer al Sport Ancash Football Club, quien también tiene su nombre en relación a la ciudad de origen, ciudad de Guaras, departamento de Ancash. Conforme iban pasando las ediciones, cada vez más equipos la jugaban porque se ampliaba la lista de participantes. En 2009, representando a Colombia, estuvo el club deportivo La Equidad, quien se llama así por pertenecer a la empresa Equidad Seguros. En 2011, es Venezuela el que aporta al equipo con el nombre más exótico de esa edición. Yaracuyano Football Club, fundado en 2006, quedó afuera en primera ronda al perder por un global de 2 a 1 contra la Liga de Quito. Su nombre hace mención a su lugar de origen. Está ubicado en el municipio San Felipe, estado de Yaracuy. La Sudamericana 2012 le dio la bienvenida al Intigaz de Perú, quienes pertenecieron a la firma Intigaz. Hoy el equipo se llama Ayacucho Football Club y se dio el lujo de tener dos veces como entrenador al querido, al menos por este podcastero, Carlos Fabián El Gato Libre. La 2013 nos regaló a un simpático equipo uruguayo, el Centro Cultural y Deportivo El Tanque Sisley. Quedó eliminado en primera ronda al perder con Colo Colo de Chile 1 a 0 la ida y 2 a 0 la vuelta. Hoy está luchando por volver. Tiene que saldar deudas para que la Asociación Uruguaya de Fútbol le permita volver a competir y arrancar desde la tercera división. La Copa Sudamericana 2017, ganada por Independiente, tuvo algunos conjuntos que bien vale la pena investigar sus nombres y orígenes. Patriotas Boyacá de Colombia fue fundado en 2003 y pasó a la historia futbolera por ser el conjunto que mandó al descenso en la liga local a la América de Cali. En esa misma edición de la Sudamericana participaron el Fuerza Amarilla Sporting Club de Ecuador y el Club Deportivo Comerciantes Unidos de Perú. Antes de conocer a los participantes de la edición 2021, les recuerdo que este podcast lo está presentando la Licenciatura en Comunicación Periodística de la Universidad Católica Argentina. Conoce más sobre la carrera en uca.edu.ar barra ingreso. Para 2021, la Conmebol cambió el formato y ya no es más a eliminación directa, sino que hay zona de grupos y tendrá un formato similar al de la Copa Libertadores. Algunos equipos que serán de la partida son Atlético Palmaflor de Bolivia, fundado en 2008, con solo un año en la primera boliviana y con el argentino Tito Noir como figura. El Guayaquil City Football Club, ex filial de Riven en Ecuador, el Club Social y Deportivo Carlos Manucci de Perú y el Montevideo City Torque, gerenciado por el Citigroup. El club uruguayo fue fundado en 2007 y 10 años después fue adquirido por el grupo que tiene, entre otros equipos, al Manchester City. Cambió el escudo, renovación total y pasó de jugar en segunda en 2019 a la Sudamericana en 2021. Soy Diego Celonca y en este kickoff conocimos algunos equipos que engalanan a los torneos sudamericanos.